Bueno, la decisión del Intendente, a la cual siempre agradecemos, de poder dar un pedido que hubo desde el Centro de Veteranos, de poder acceder a la tierra. Entonces, en este momento se está adjudicando tres terrenos a Veteranos de Malvinas. Y bueno, súper felices porque entendemos que es una ayuda habitacional y un cariño a gente tan querida, tan respetada por toda la sociedad. Y bueno, la verdad es muy emocionante el día de hoy. Bueno, gracias por estar presente. La verdad que es una satisfacción enorme poder hacer entrega del beneficio de la vivienda a través del programa provincial Bonaerense 2 Solidaridad, donde se van a construir 24 casas en el barrio Favaloro 2. Y bueno, tres de ellas pertenecen a estas tres personas tan importantes que la verdad que es muy emocionante poder estar con ellos y poder acompañarlos en todo el proceso que va a significar la construcción de la casa. Desde el inicio hasta que se entregue finalizada para que ya puedan vivir. Bueno, en principio, bueno, para agregar un poco lo que dijo mi amigo Solimán y que me adhiero totalmente a las palabras. Bueno, en principio son todas palabras de agradecimiento. que después de tanto de 40 años de la gesta de Malvina y bueno, que seamos reconocidos, no reconocidos, sino, no sé, se han mirado o qué, porque nosotros nos sentimos, como dijo Lucho, una caricia al alma, todas estas cosas que a veces parecían tan lejanas, ¿no es cierto? Así que bueno, agradecimiento inmenso a todos acá, a los que han trabajado por esto, a la gente acá de vivienda, bueno, la arquitecta, al arquitecto, bueno, y al intendente de nuestra ciudad, muchísimas gracias, porque no hay otra cosa que agradecimiento. Sí, sí, por eso, viste el dicho que dice, nunca es tarde, siempre hay que tener esperanza, y bueno, y Noblezo viva decir que el apoyo que tenemos de estas gestiones es para nosotros agradecimiento, porque hay cosas que están por venir que no las voy a decir en este momento, porque por ahí, pero ya vamos a tener una sorpresa muy linda para la sociedad. Bueno, no, el agradecimiento, sí, agradecer a todo el equipo que ha trabajado con esto, con lo que es la vivienda para nosotros, que como dijo Sergio y Fabián, casi 40 años hoy tenemos la oportunidad de traer nuestra vivienda, que como dice también Fabián, no hubiéramos podido conseguirla, y hemos visto que nos han abierto las puertas en esta gestión, en todo lo que es la parte de la municipalidad, porque donde vamos, nos reciben, nos atienden, como corresponde, y nos dan respuestas, que eso es muy importante. Bueno, muy buenos días, sumarme a la alegría de todos los funcionarios, trabajadores, trabajadoras de la municipalidad, este reconocimiento a tres veteranos, héroes de Malvina, para nosotros es muy importante que el Estado tome este tipo de iniciativas, y digo el Estado porque quiero destacar también el trabajo particular de Valeria, de Marina, de Santiago, de Valeria en cuanto a los terrenos. Este terreno es el barrio Favaloro, son tres terrenos en el barrio Favaloro, un barrio que se compró en la gestión de Giosi, entonces la importancia de la continuidad del Estado en las políticas públicas, y que hoy tenemos la posibilidad de entregar, además del terreno, vivienda, gracias al trabajo articulado con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el Instituto de la provincia, le agradecemos al gobernador, Axel Kicillof, al ministro de Infraestructura, Agustín Simón, serán 40 viviendas para la ciudad de Mercedes, con el Instituto Provincial de la Vivienda, y tres viviendas para nuestros veteranos de Malvina. También muy feliz, contento, creo que esto es muy importante, habla de, como te decía, de un reconocimiento, en algún punto si me permiten la palabra, como un resarcimiento también por parte del Estado, de garantizar derecho a la vivienda, cuando se garantiza el derecho a la vivienda, se construye la identidad del pueblo también, la ciudad puede crecer mejor, de manera más organizada, planificada, estamos charlando recién lo difícil que está en el mercado, entonces tiene que necesariamente intervenir el Estado para regular, para que los precios bajen, porque el techo, la tierra, son fundamentales para el desarrollo del ser humano, y para el desarrollo de una comunidad. Así que nosotros, este día es un día de muchísima alegría, a veces nos toca cosas negativas, cosas feas, y desde el primer momento que entraron los veteranos acá, sentimos una alegría inmensa, porque empezamos a conocer a las personas, que es lo más importante, cuando uno conoce a la persona de carne y hueso, conoce su historia, conoce cuáles son sus sueños, sus necesidades, y como decimos siempre, una comunidad que se organiza, una comunidad que es solidaria, puede prosperar, puede prosperar, y hoy creo que estamos dando un paso muy importante, porque ya tienen el terreno, ya tienen los planos del plan de vivienda, la licitación ya la provincia ya la hizo, y esperemos que se adjudique prontamente la licitación, y que se inician las viviendas, así prontamente lo vamos a ver en cada quien en su vivienda, que es tan importante para el ser humano tener certeza sobre la vivienda, y poder seguir luchando y disfrutando de la vida.